Es barro, es tradición, es artesanía. Así comienzan cada una de las piezas de la cerámica de Socarrat de Valencia, con un trabajo íntegramente manual que Julia realiza como desde hace siglos. Julia, ya tenemos las baldosas preparadas para empezar a trabajar, ¿no? No, Fernando. Esta hay que dejarla ahora secar. ¿Sí? Y le pasaríamos ya una que ya está seca para que comenzara a engobarla y a pintarla. Con esto podemos empezar, ¿no? Sí. Pues vamos a por José Luis. José prepara la pieza de barro con una fina capa de cal diluida. Será el lienzo en blanco para trabajar. José Luis, maestro artesano, hemos terminado con el engobe. ¿Podemos comenzar ya a decorar la pieza? Todavía no, Fernando. Esta hay que dejarla secar y ahora mismo te voy a traer una que ya está terminada y nos pondremos ya a pintar un Socarrat. Labor lenta y delicada para decorar, usan una plantilla. Lo llaman estarcido. Bueno, esto es una técnica antigua, viene de los romanos, se ha hecho en todos los frescos, las pinturas murales. Es un papel vegetal al cual le ponemos, hacemos el dibujo y, como verás, está punteadito con una aguja. Lo que hacemos es pasarle ahora carbón para que se cule en esos agujeritos. Ahora retiramos y, más o menos, lo que tenemos es la idea. Ahora sí, es momento de darle forma. José Luis ha unido su pasión por la pintura con sus conocimientos de arte y manejo de la cerámica. Recupera un oficio que estuvo perdido durante siglos. Esto no es pintura normal. No, que va, que va. Estos son óxidos, óxidos naturales. ¿Y por qué óxidos? Porque son los que luego, al meternos en el horno a 980 grados, van a, de alguna manera, integrarse en el barro y ya se van a quedar para siempre, permanentes. La cocción es la que le da ese nombre de socarrat y también el color final tan característico de estas piezas. Ese ya está casi acabado. ¿Qué es lo que le quedaría ahora? Bueno, le quedan unos retoques. Estoy pintando con óxido de hierro. Pero ahora te voy a enseñar uno, porque esto hay que meterlo en el horno a 980 grados. Y yo he visto el terminado que sería este. Eso es, eso es, eso es. Si te fijas, si te fijas, los colores no tienen nada que ver. Motivos geométricos, la naturaleza, heráldica y escenas costumbristas son el legado árabe que después de siglos de desuso recuperan estos artesanos de Valencia. Nosotros tenemos el nuestro.